Muy bien, mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo la han pasado este fin de semana? Bien, me alegra, porque hoy Miss Mille te va a dar la clase de matemática. Muy bien, así que quiero que prestes mucha atención, ¿ok, mis amores? Porque Miss Mille te va a mostrar algo, un cofre que ella tiene, y aquí ella tiene muchas cosas, ¿ok? Pero ella, primero, quiere recordarte la familia del 40. Muy bien, porque tú sabes la familia del 40, ¿verdad, mis amores? Entonces, ok, mis amores, pero en este cofre que tiene Miss Mille, aquí va a sacar un número, y ella te lo va a mostrar, ¿ok, mis amores? Y es el número 50, ¡muy bien! Este es el número 50. ¿Cómo se llama este número? 50, ¡muy bien! Muy bien, muy bien, pero él tiene una familia. Vamos a ver la familia, y tú me vas a ayudar a contar, ¿ok? 51, 52, 53, 54, 55, Muy bien, 56, 57, 58, y por último, 50 y 9, porque él llega hasta el 50 y 9. Bueno, vamos nuevamente a contar, ¿ok? Pero le vamos a colocar esto, a ver, 51, muy bien, 52, muy bien, 53, a ver, no te escucho, a ver, fuerte. Ahora, ¿qué viene? 54, 55, muy bien. 56, 56, 57, muy bien, lo estás haciendo muy bien, 58, 59, muy bien, mis amores. Very good, nos faltó uno, nos faltó uno aquí, ¿ok? One more, muy bien, very good. Muy bien, mis amores Ya sabes Este es el número cincuenta Y esta es la familia de cincuenta ¿Sabes una cosa, mis amores? Tú sabes que el número cincuenta ¿Se empieza por qué número? ¿Por el nombre? ¡Fa! Por el cinco, ¿verdad? ¿Y por el número? Cero ¿Ok, mis amores? Así que vamos nuevamente a contar Bien fuerte, ¿ok? Nuevamente Cincuenta y uno Cincuenta y dos Cincuenta y tres Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Cincuenta y seis Cincuenta y siete Cincuenta y ocho Y cincuenta y nueve Porque ahí llega la familia Del cincuenta ¿Ok, mis amores? También puedes contar con objetos si quieres ¿Ok, mis amores? Entonces a practicar esos números ¿Ok, mi amor? ¡Los vemos! ¡Los vemos! No